Y le contamos que se reabre hoy un capítulo que se creía cerrado con una pista, Pamela, amables televidentes, que vuelve a poner en jaque a O.J. Simpson. Es que la policía de Los Ángeles dijo que había encontrado un cuchillo en una de las casas del astro del fútbol americano, y Paula Rosado nos explica qué podría pasar ahora a 22 años de ese sonado caso. Vamos a verlo. ¿Será o no será el arma homicida de uno de los asesinatos más sonados en la historia de California? Su veredicto de inocencia continúa generando controversia a pesar de los años. El capitán de la policía Andy Neyman dijo que el cuchillo supuestamente fue hallado por una persona, posiblemente durante la demolición de la antigua vivienda de Simpson hace años, que había sido entregado a un policía ahora retirado, que trabajaba como guardia de seguridad en un set cinematográfico. El mismo Neyman puso en duda que este sea el fin al misterio del arma con la que se habría asesinado a puñaladas a la esposa de Simpson, Nicole Brown, y su amigo Ron Goldman. Necesitamos estudiar todo, todavía no sabemos cómo llegó exactamente el material a nuestras manos. No diremos nada más, porque podría no ser cierta la historia del cuchillo. Pero según Alex Galvez, abogado de la ciudad de Los Ángeles, y se comprueba que el arma pertenece a la escena del crimen, no es tan sencillo reabrir la investigación de un caso que ya fue sellado en contra de O.J. Simpson. Desde el principio de este caso, la evidencia siempre fue un problema. La policía se encontró que fue muy corrupta, implantó mucha evidencia, y ahora es muy curioso que la policía, el departamento de Los Ángeles, ha salido con este anuncio que la navaja fue encontrada. En 1994, y tras un largo proceso seguido por millones de personas, O.J. Simpson fue absuelto por el asesinato a puñaladas de Nicole y Ron. El hallazgo del arma asesina ha sido un misterio durante décadas. En 1997, un jurado halló a Simpson civilmente responsable de los asesinatos, pero actualmente paga una pena de prisión de 33 años en Nevada por robo y secuestro que datan de 2008. Las autoridades están realizando exámenes de cabello, sangre y ADN para determinar si en el cuchillo existe alguna evidencia. En caso de que puedan comprobar que esa fue el arma utilizada para asesinar a la pareja, la policía habría resuelto uno de los mayores misterios en estos homicidios. Desde Los Ángeles, Paula Rosado, Primer Impacto.